Vamos a decir países que no le importará a nadie, mejor, ¿vale? De aquí de España, de aquí de España, tío, que nos traen a nosotros los primeros... Bueno, tenemos aquí Grey Ward con Megamanf y Andrésito con Ken, que no he estado hablando antes, creo que con Kinko, ¿vale? No me... no estoy seguro, había pasado mucha gente por aquí, yo soy una constante, que hay un... O sea, los topergios están diciendo que Ken mola más en este juego, que es ligeramente mejor y por eso lo juegan. Yo no sé si es mejor, pero a mí, yo si tuviese que jugar uno, jugaría a Ken, tío, porque tiene combos graciosos. Y Andrésito, o sea, me sorprende que le haya dado a Ken, porque sí que es verdad que hace poco subió el combo vídeo este y tal, pero estaba sacando full in teneroar, pero bueno, como no cuenta para el ranking, pues querrá darle... ¿Qué tal está Megaman en este juego? Porque en el tier japonés estaba súper alto y en el tier americano, europeo, lo que sea, bajísimo. Y Andrésito, decente. Le he preguntado antes a Gryu, pero al final no se le ha pasado a contestarme. Trister, nos toca a ti. Vale. Pues... Que venga alguien a castear, no le tengo solo casteando. Sí, luego vengo. Esto me gusta demasiado. Muy buenas, Garrote. Buenisios. Muy buena partida para castear. Sí, sí, sí. Interesante como... 0-0. Van 0-0, acabo de decir. Sí, sí, muy parada. Sí, sí, sí. Este Machamp no sé cómo va, porque a Ken lo he visto súper poco y a Megaman menos aún. Solo sé que Megaman en muchas tier te lo ponen súper alto. Uh, qué bueno. No, mira, lo único que he visto de Ken es el como vídeo que ha subido Andrésito. Sí, lo he dicho, lo he dicho. Y de Megaman, pues he visto que tiene algunas tramas guays y además, pues, forse que ha quedado muy bien últimamente un torneo allí en Murcia. O sea, que está usando IT y Megaman, así que supongo que lo habrá ido bien. O sea, que estará bien el personaje. Sí, y encima, coño, lo estaba jugando sacando a Grue, que Grue, ya lo va a sacar en el Más 4. Sí, tiene el concepto, además, mira, simplemente ahora mismo, pues, le está zoneando sin más, que no sé, que no sé, perdón, que no se acerque a Ken, porque claro, yo creo que ahora mismo, no sé si tendrá muchos setups de Shoryuken, supongo que tendrá un montón, pero no sé cuáles son. Pero es que el Shoryuken está, o sea, es muchísimo peor que el de Ryu. O sea, que puede, si no te mete con el Deeper, te mata a, no sé, o sea, que te puede meter a 120 y no te matarte, ¿sabes? Y en el Más 4 te mataba muy poco. Vamos, ahora vemos que Grue simplemente, pues, está aumentando su ventaja, está jugando seguro y, uff, ya bueno, no se ha recuperado. Ah, sí, no, no llego, en serio, realmente. Es que le ha dejado una posición malísima, para volver. Pero hay una cosa que hace súper bien, Grue, que me encanta, que es cuando te quito una stock. Te la aguanta. Sí, 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 pero te la aguanta una burrada. O sea, es como que no hace nada especial, pero a la vez no hace todo bien. Sí, es verdad, simplemente te aguanta el neutro y como tú te empiezas progresivamente, uy, eso es muerte. Uff, no sé cuánto estaba, pero no lo he hecho. A 120, 130, pero vamos, sí, algo normal de muy bien. Vamos, que, sí, ahora, veamos, he visto que Ken tiene como Dauntil a Scythebee, en plan, no infinito, pero que lo puedes repetir muchas veces. Sí, que lo puedes repetir un par de veces. Sí, sí, porque el último hit del Scythebee no te manda para arriba o algo así, o tiene muy poco, ¿no? Entonces, no sé. Sí, 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 está curioso, aunque antes lo he intentado, uff, buen trampa, vaker, como siempre, pues. Aunque, bueno, ahora los temas están bastante rastreados. Sí, porque como le puedes hacer DI a ellos, pero bueno, ya ahora mismo, pues, las tramas de 4 todavía siguen funcionando y eso era muy Bret and Butter en 4, cuando tenías que matar. Así que, pues, bueno, y ahora a ver cuál counterpick. No tengo ni idea de escenarios. Yo tampoco, que lo estoy viendo. Aunque quizá Destino contra Mega Man a mí no me gustaría. ¿El qué? Que le ha sacado Destino y a mí contra Mega Man no me gustaría. ¿Le ha sacado Destino? Sí, pero por el world que tiene de proyectiones. Claro, claro, o sea, yo es la única stage que... Ah, bueno, mira, es que la ha sacado Richter. Ah, vale, vale. Ha cambiado Richter. Ah, vale. Pues esto ahora me... De hecho, yo acabo de ganar una partida con Richter en Dragon, sacándola ahí de Ultra Counterpick. Y, bueno, a ver cómo le va. Sin embargo... Yo no he visto... ¿Lo he visto Andresito nunca con... Pues mira, hace 3 días, creo que fue, entré en el grupo de Richter y dijo, quería jugar algo que estuviera petado y que me permitiera tornear. Y te he contado a Richter, pues mira, oye. Pues mira, maravilloso. Tira mucha mierda, o sea, que está bien, o sea, cubre bien y cuando te tira el... En plan, la pócima esta... Sí, la pócima esa, además en... O sea... Creo que me están llamando, por favor. ¿Puedo ser? A ver, yo que se está castellando. Sí, bueno, da igual, es eso cuando termine esta. Que... Simplemente que hay un ángulo con el Down Beam que te permite que golpea la esquina y empieza a bajar el fuego. Así que, aunque estés recuperándote, te puede dar. Pero es un poco jodido de pilar. Ernest, ¿y tú? Pat, estoy castellando. Vale, ¿castellas tú o castellos? ¿Crucimos? De uno. Crucimos el, volvemos a cantar. Pues nada, la partida... Y ven, o sea... Andresito está haciendo cosas de... Ahí está jugando... Ah, creo que está jugando Fume Mega Man. Ha ido dos Mega Man y Andresito ha tirado Ken y ahora que va listo... Ha ido direccionada, ha hecho, ¿no? Sí, sí. Pero en plan... Todo lejos del board. Bueno, ahora mismo, pues Andresito lo que tiene que hacer es tirarle... ¿Cómo? A ver, ¿qué es lo que tiene que hacer en general? Pero tirarle muchísima mierda y subirle porcentajes. No hay mucho que hacer con Twitcher. Es general lanzar mierda. A ver, a ver si consigo volver. Oh, mira, ha apurado muchísimo la... Oh, la lió mucho. Ahí la lió muchísimo. A lo mejor era... Abrase un isplit, eso. Sí. Porque no creo que... Lo que se quería hacer es un tercero. ¿Cómo van? Va uno, uno, uno. Andres sacó Richard. No, sacó Ken. Sacó Ken, pero no le fue muy bien. Entonces, pues... Dios, Dios. Joder. Te parito que quería que iba a salir uno gigante, ¿no? Dios también. Que ahora que lo puede cargar más... Lo que lo smashes se queda... Bueno, ahora mismo... A ver, claro, tú lo has visto en la anterior partida, pero está yendo infinitamente mejor Andres. En la primera estaba muy perdido. Sí, bueno, ahora se ve que se le da bastante ok a Richard. En plan... Está espaciando todo muy bien, pero... Uh, le ha salvado, eh. Ahí le ha salvado mejor. Yo creo que se esperaba que teníamos alto, pero Andres no tenía. Pues le ha subido bastante porcentaje. Ahora mismo no sé con qué le puede llegar a matar. A ver, supongo que un smash y tal, pero algo que tenga así... Me da hombre. No, no, Richard, Richard. Richard que no sea un smash, ¿sabes? Uh, uh, uh. Eso le da... Eso es Hyko, se equivocó de lado. Un punish one, ya. Es que creo que no tiene tanto lag como en 4S, entonces no sé hasta qué punto... Sí, tiene, tiene. Uy, uy, uy. O sea, los APIs... El Shurio al menos mete mucho lag, pero igualmente... Siempre que mete Gryu el... Eso, se queda cargando... El SIDP vaya, se queda cargando un smash porque como le dé por escudar, petascudo. Eso estalla. Uf, uf, uf. Buah, perfecto. Buenísimo Ergoch. Para... A ver cómo... La subida. Ah, Dios, la cadena ha subido bastante. Oh, ha intentado hacer el Shurio autoshield, cosas que nunca cambian. ¿Sulido infinito? ¡Uy, uy, uy! Ah, ahí... ¿Eso mata Backthro? ¿Athro? No. Uf, no, 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 no. Joder, pues estaba haciendo hoy muchísimo. Uy, Dios, ese... Ah, Dios, ese... El fake que ahora mata, es verdad. Y Andrésito creo que se está precipitando. O sea, la primera stock que la ha jugado Super Plink. ¡Oh, toma! ¡Prepentítame esto! En la boquita. Muy buena, muy buena. Pues ahora mismo, ahí ven. Eso es como... Tampoco tengo un entendido que hace el Mega Man de este juego. O sea, supongo que hace... Es como el 4, pero mejor. Hace cosas parecidas, pero... Sí, sí, pero es más útil. Puedes hacer más cosas. Lo que he catado es eso, que el fail ahora es bastante bueno. Sí. Y... A ver, pues yo esto... Uf, buenísimo uso de Lerdoch. Uh, buena. Eh... Backthrow y fail más o menos matan igual de Richard. Porque es que parece lo mismo. Uh, qué buena. Buenas conversiones, ¿eh? Ese uso de la Dive Kick. Ahí está. Castigar el Dive Kick. ¿Va a llegar a un punto? No lo sé, yo creo que ahora... Los Backthrows suelen matar a... O sea, he dicho Backthrows... Eh, Backer y... Backer y fail. Buah, eso es mi idea, la verdad. Es que me parecen tan iguales que no sé... Oh, ¿sóro? ¡Ahí está! ¡Oh, el menos mata! Pero qué cojones. Tío, ¿cuánto falta? Tío, pero a mí... Oh... No, pero claro, es que lo está usando como si eres un puto Soryu y no es un Soryu, ¿sabes? A mí... Pero a mí Richard me ha matado a 50 con esa mierda. Claro, cuando te pillan, que vale el todo. Pero ahí... Pero ahí sí me creía que iba a matar. Estaba bastante arriba. Estaba haciendo algo. Sí, pues ahora mismo Andresito tiene que cerrar esto. Porque como no cierra esto, se va a comer un bucket y la palma. Dios, cerrarlo. ¡Oh! O sea, dentro de Grav. A ver, volverá, volverá. ¡Oh! ¡Uy! Esta partida está hype. Ah, no está guay, bendita. Ahora mismo Grav un fail o un F-teal le matan. Ahora Andresito se tiene que ir. ¡Oh! ¿Qué hitbox es esa? ¡Wow! Castiga el Smash, joven. No sabía que se podía castigar eso de esa forma. Interesante. Muy interesante. Ese W Smash ha pillado. O sea, mira. Es que le ha atraído, ¿sabes? Tiene una hitbox decente. A ver Andresito cómo se toma esta derrota. Porque yo creo que ya estaba haciendo ahí el mini popo por dentro. Y eso duele. Porque encima lo hizo todo guay. Hizo el app B reverse para pillarle bien. Y no mató a un... A lo mejor no le dio una hitbox buena. Es que me extraña muchísimo que... No, no creo que haya sido cosas de la hitbox. Creo que ha sido más cosas del propio ataque en sí. No creo que esté hecho para eso. Para usarlo de Soryu. Lo veo más como un recovery y para hacer cosas locas. Pero que a mí me han matado a 50. Pero porque te han pillado en las zonas de arriba. Cuando te haces lo de... Downer. Downer. Claro, exactamente. Y eso es lo de metes Pocima. Y si le dan. Metes el... El sidepick. Y haces. Dale, salto. Dale. O sea, sí. Dale, salto. Dale. Y Soryu. Eso es lo que hizo, tío. Se fue cambiado con control. Space también. Son cosas informáticas. Cuidado, hackers. Ahora he visto que los limones están bastante chetos. Sí, sí. Llegan más... No sé cuánto suben. Pero se nota que llegan más lejos. Pues me refiero que la ha dado... O sea, la ha disparado los tres limones. Ha saltado y la ha metido un fail. Y ha tenido toda la pinta de... De encombear eso. Pues ahora mismo... Es que no sé exactamente cómo se debe plantear el matcha. Oh, la ha metido el dash attack y además la ha pegado la grana. Sí, sí, sí. Agüita bendita. Ahí está. No tiene ningún... Joder, pues. Es que el agua bendita... Purificate. Carga. El esma. Joder, tío. Es que se pulisea muy bien. Y ahí no sé si hubiese matado otra vez. O sea, si antes no ha funcionado, ahora no sabría yo decirte. Yo estoy mediamente seguro que antes no le encajaron... O sea, no le encajó todo. No sé si alguien va a echar... Uff. Dios, ha hecho el instatece. La cadenita se agradece. Porque la verdad es que si no la recovery de este señor me parece bastante pozo. ¡Uff! ¡Uff! ¡Oh, no! ¡Le pilló con la cuchillita! Pues... ¡Uff! Es que es lo que decía antes. Gryu mantiene muy bien la stock, pero muy, muy, muy bien. Y ahora mismo, como no cierre, le vas a subir un infinito porcentaje. Richter no creo que sea un personaje que pueda... O sea, también es de mantener. Sí, 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 sí. El Ricardo. A ver... Es que lo que tiene que hacer es no... Intentar no llegar a... No sé, a subir el 180, ¿sabes? Porque ahí qué coño le haces. O sea, no sé, le tiras cosas y a rezar. No sé. Está usando Gryu muy bien el Direction of Reduce para... Se ha tirado... Se ha tirado tirando limones. Y si le hubiese dado uno... Estaba muerto. Estaba muerto porque le cansara la cadena. O sea, creo que no lo ha hecho antes. O a lo mejor lo ha hecho y no me he fijado. Uuuh, bueno, bueno, bueno. Ahí está. Es que eso es lo que debió haber hecho Andrés antes. Pero antes le dio el agua bendita a... Sí, se quedó. Y se quedó... Ah, esto está muerto, eh. Está muerto. Uuuh, ¿no tiene salto? No. Eh, saltó del... O sea, saltó, cayó con Downer y le pegó fuera y... Nah, eso es muerte. No puedo hacer nada. Uf, ese rango, chaval. Sí, 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 sí. Ese rango... Yo no sabría muy bien cómo lidiar con eso. O sea, no sé. Escuda, ¿qué? El Elaps, no sé si... Y tú en 4 lo cantaste mucho, pero... Siempre ha sido, sí, eh. Sí, adelante. No, no, no. El Elaps siempre ha sido buenísimo de Mega Man. O sea, no buenísimo, pero... Pero que hace cosas así. Sí, te absorbe. Joder. Porque lo que creo que no está haciendo mucha ganguetesito es que no está... No está angulando los aéreos. Cuando he visto... He visto algunos... Belmont Mates que está empezando a hacer eso y está bastante guapo. ¿Los aéreos se pueden angular? Sí, es el único personaje de Smash, por ahora, que puede angular sus aéreos. Creo que no llevo mucho tiempo jugando... Wow. Creo que no llevo mucho tiempo jugando Gricher Andrés, así que no sé si lo tendrán bien optimizado o si lo sabrá o si cualquier cosa. No es tan bueno, ¿sabes? En plan hacerlo, ¿no? ¿Dices? Pero sí, se puede angular y además queda muy guapo. O sea, lo hace como un diagonal hacia arriba y diagonal hacia abajo. Es muy interesante. El hacha también me parece un ataque bastante decente para cubrir el borde. Lo único es que se ve bien. Otra vez, Tram, Baker... La clásica. The classic. Pues... No, 3-0. 3-0. Le ha ido bastante mejor Andrés, la verdad. Con Gricher que con... La clásica. Gracias.